Nación, en este lugar, del cuerpo de, 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 de tu malestar. Nación, en este lugar, del cuerpo de, de, de tu malestar. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí, Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Señor, estás aquí, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, saneando mi cuerpo.